Las tensiones entre Israel y Egipto se han intensificado, con tropas y movilizaciones siendo desplazadas agresivamente en las últimas horas. Soy Javier, y vamos a profundizar en esto ahora, en El Periodista. Un acuerdo mayor. Debido a los acuerdos de Camp David, Egipto puede superar cierto número de soldados en la frontera. Pero en los últimos días, hemos visto cómo reforzaban aún más sus fronteras, desplegando soldados y equipo adicional. Esto está sucediendo debido a Rafa, la ciudad que alberga a más de la mitad de la población de Gaza, y están refugiados a solo pasos de la frontera egipcia. Por esto, si Israel realiza una ofensiva contra la ciudad, la población podría huir al territorio egipcio. Esto traería numerosos extremistas consigo, causando una enorme destrucción. Pero hablaremos más sobre eso más adelante. Desde el comienzo del conflicto, Egipto ha estado condenando las acciones de Israel, declarando que el ejército quiere expulsar a los habitantes de Gaza. La manera en que estaban empujando a los palestinos hacia el sur del enclave, mostraba una táctica militar de conquista territorial. Y esto podría significar el fin de la causa palestina. Pero ahora, los egipcios están aún más tensos. Israel ha empujado a más de un millón de palestinos hacia el territorio egipcio y se está preparando para una operación militar en la zona. Esto podría llevar a cientos de miles de personas a avanzar e invadir Egipto. Por esto, reforzaron los puestos de control fronterizo en Rafah. Imágenes satelitales mostraron que la región fue reforzada con más soldados y las áreas alrededor de la carretera principal estaban siendo preparadas para el despliegue de tanques y maquinaria militar. Hasta ahora, pocos equipos de combate han llegado a la frontera, pero se están utilizando helicópteros para la protección fronteriza. Sin embargo, lo que pocos saben es que las razones del aumento de las tensiones van más allá de los palestinos. Según el coronel egipcio Garib Abdel Hafez, un tanque israelí golpeó una de las torres de vigilancia egipcias. Afirmó que el tanque dañó la instalación durante un enfrentamiento en Rafah. Según la información, nueve soldados estaban en la torre. Ninguno de ellos fue neutralizado, pero todos resultaron heridos en la destrucción del lugar. Estos conflictos podrían implicar pérdidas significativas para Israel, ya que Egipto fue la primera nación árabe en reconocer a Israel en 1979, cuando los dos firmaron un pacto histórico en busca de la paz. Así, la campaña militar israelí está poniendo en riesgo estos lazos históricos, como el propio presidente egipcio dijo que rompería el acuerdo de 1979. Pero entendamos más sobre este acuerdo y cómo beneficia a los israelíes. Sólo de esta manera podemos entender las consecuencias. En 1979 se firmaron los acuerdos de Camp David. Estos acuerdos marcaron el inicio del largo proceso de normalización de relaciones entre Israel y los estados árabes. Fue el día en que los líderes abandonaron las ideas revolucionarias en favor del pragmatismo. Camp David comprende dos acuerdos separados, uno enfocado en la paz en Medio Oriente, y el otro en la conclusión de un tratado de paz entre Egipto e Israel. Para nuestros propósitos, nos centraremos en la segunda parte, entre Israel y Egipto, especialmente ya que el primer acuerdo fue rechazado por la ONU por no estar presente en la conclusión del acuerdo. La estructura de los acuerdos de Camp David abordó las relaciones entre las dos naciones. El acuerdo esbozó un tratado de paz por seis meses, durante los cuales se decidiría el futuro de las negociaciones. Sin embargo, para que esto sucediera, Israel debía retirarse de la península del Sinaí. Aceptaron, y las fuerzas israelíes se retiraron de Sinaí, junto con 4.500 habitantes civiles. La devolución de las tierras a Egipto fue una ficha de negociación que mejoró sus relaciones diplomáticas. Garantizó la libertad de paso por el Canal de Suez y otras vías navegables cercanas, como el Estrecho de Tirán. Otro punto establecido en el acuerdo es que Egipto tendría un número máximo de soldados para colocar en la península del Sinaí, especialmente dentro de los 19 a 38 kilómetros de Israel. Este proceso tomaría tres años en completarse, y para mejorar sus relaciones, Israel también acordó limitar sus fuerzas a una distancia de 2 km de la frontera, asegurando el paso libre entre Egipto y Jordania. Este acuerdo fue extremadamente beneficioso para Egipto, que logró recuperar los campos petrolíferos en el oeste del Sinaí. Pero este acuerdo fue más allá del papel. Influyó en la creación de los Acuerdos de Oslo, que se negociaron 15 años después de la firma de Camp David. Las negociaciones de Oslo tuvieron lugar entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. El acuerdo se selló después de enviar a un abogado israelí con el objetivo de hacer a los negociadores palestinos 100 preguntas. Una de las preguntas fue si los palestinos aceptarían la presencia de Israel en sus tierras, e increíblemente, la respuesta fue sí. El abogado israelí dijo que estaba sorprendido no porque recibió respuestas a sus 100 preguntas, sino porque no recibió ni una sola pregunta palestina. También dijo, «Señor ministro de Exteriores, si no hacemos un acuerdo inmediato con estas personas, seremos completos tontos». Los Acuerdos de Oslo pusieron fin a la lucha de la OLP y facilitaron la ocupación del territorio. Según los informes, este acuerdo alivió una carga económica significativa de Israel, ya que la creación de autoridades palestinas redujo la necesidad de capital israelí. Sin embargo, este acuerdo no resultó ser tan beneficioso para los palestinos debido a varios factores. Pero ese es un tema para otro video. Quiero hablar sobre algo que realmente me impactó. Durante la ceremonia de firma del acuerdo, el presidente de la OLP, Yasser Arafat, intentó resistirse a firmar. En ese momento, se dice que el presidente egipcio, Hosni Mubarak, se inclinó y le gritó en la cara, «¡Firma, perro!». Y este es el tipo de actitud que varios estados árabes han mantenido hacia los palestinos, donde demuestran compasión y afecto. Pero solo buscan beneficiarse a expensas de estas personas. Ahora, de vuelta al presente, hablemos de cómo Egipto está lidiando con la situación en Rafa. Un gran muro. Desde principios de febrero, se han observado movimientos significativos en la frontera de Rafa. Las imágenes han mostrado la construcción de un muro de 5 metros de altura. Y la imaginería satelital también señaló que se estaban creando pequeñas instalaciones cerca de la frontera. A pesar de que el conflicto parece interminable, e incluso Netanyahu declaró que el grupo extremista no terminará pronto, Egipto sigue siendo optimista sobre las negociaciones, indicando que la probabilidad de una paz duradera está cerca. Sin embargo, están construyendo un muro a lo largo de toda la frontera con Gaza, haciendo casi imposible una invasión territorial por tierra. Pero según el propio presidente egipcio, este movimiento busca establecer una medida precautoria temporal en la frontera. De esta manera, si hubiera una ofensiva contra Rafa, Egipto estaría protegido. A pesar de parecer reacios a ayudar a la gente, algunas imágenes satelitales señalaron instalaciones cerca de la frontera. Mostrando que Egipto podría estar construyendo un posible centro para albergar palestinos, ofrece una salida de los conflictos. Sin embargo, Egipto ha negado todo esto. Mirando las imágenes, uno podría argumentar que son refugios para el nuevo personal militar enviado a la zona. Recuerda, el número de personal militar en la zona estaba restringido. Recientemente, reforzaron la frontera, trayendo aún más personal militar, lo que necesitaba un movimiento logístico para acomodarlos. Una de las razones citadas por Egipto para no permitir la entrada de palestinos en su territorio es la alta densidad de población en la zona. Además, si permiten que esto suceda, muchos extremistas aún entre la población podrían invadir el territorio egipcio. Pero el presidente dijo que su miedo va más allá de eso. Según él, es evidente que Israel busca expulsar a la población de Gaza. Recordando que el presidente de Egipto era un militar, está familiarizado con varias maniobras y estrategias. Señaló que si la población sale de Gaza, hay una alta probabilidad de que Israel no les permita regresar a su territorio, lo que devastaría a Egipto. Solo en Rafah hay 1.5 millones de palestinos. Si cruzan la frontera y se les impide regresar, Egipto enfrentará una crisis financiera y humanitaria significativa, ya que esta población necesitaría cuidados y no podría asistir financieramente al país. Por lo tanto, buscando proteger su territorio y a su gente, ordenó la construcción del muro. Esto también podría ser una consideración significativa, teniendo en cuenta el inicio del conflicto y las negociaciones. Israel pidió a Egipto cerrar su frontera porque muchos extremistas estaban usando esa ubicación para tráfico y suministro de armas. Con la frontera cerrada, Israel podría reducir su ofensiva, minimizando las bajas civiles. Estoy seguro de que la audiencia de El Periodista es muy conocedora. Por esa razón, sé que tienes una opinión bien formada. ¿Qué piensas sobre la ofensiva contra Rafah? ¿Crees que podría llevar a un enfrentamiento directo entre Egipto e Israel? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre el mundo geopolítico y militar. Soy El Periodista. Nos vemos en la próxima batalla.